Juega limpio, siente tu liga Juntos formemos un nuevo México Advertencia, el siguiente capitulazo puede contener lenguaje y contenido ofensivo para algunos cracks Pero mucha belleza, porque es de mis niñas Ya no seas hipócrita Hace rato me dijiste que qué pinche huevo haber partidos de las categorías femeniles Ay, cabrón, metiche, no es cierto, mis amores, yo no dije eso Ah, que sí, fue cuando también me dijiste que mi tío la tenía chiquita Que ya te calles, hijo de tu perra, bomba madre Ten respeto, cabrón, no mames Ah, ya, me hiciste emputar Órale, disfruten este pinche capitulazo La más guapa de la bolita Dicen que es mamona porque está bien chula Ya no la impresionan palabras bonitas Ya llegó la sección que si fuera película se merecería un Oscar La que si fuera una serie ganaría todos los Emmys La sección que si fuera canción ya tendría miles de Grammys Lo que sí tienen es el premio a ser los más pelados majaderos Ya ni he dicho groserías Pues no, pero no tardas Así que compórtate que hoy están presentes estas beñas señoritas Pásenle, niñas, con confianza Ya compórtate, cabrón, ya eres grande Ya eres mayorcito No la chingues, cabrón Oigan, ¿entonces qué? Tengo dos boletos para el cine ¿Quién va? Ah, estuvo buena esa Oigan, ¿me están ignorando? Ándale, es que si voy con mi jefita se duerme y ronca Espérese, profe Hubiera dejado que las morritas se chingaran su boli Porque el calor estaba cabrón Pero bueno, el balón llamaba y llegaba la hora que arrancara este partido Que como ven, es de la femenil Porque ya hace falta darnos una vuelta con estas cracks Vaya, vaya, miren quién se está arrastrando Senza contra Alacranes O Alacranas Un partido que es presentado y traído a ustedes gracias a... ¿El portero más listo porque sin portería no hay gol? Senza marcaba el gol con el que se abría el marcador Y que parecía no sería el único del juego Porque estas cracks de uniforme negro con vivos en rojo y amarillo Estaban terminando muchas jugadas No con tanta claridad Pero por mera probabilidad Seguro metían más si seguían con ese ritmo de partido Pero venga chicas Esas que quedan ahí tienen que meterlas ¿O no, portera? Pichos morras, pendejas ¿Y si aplico la dejo de campos y me voy de delantera? Pero antes de que la arquera dejara sola su portería para ir a meter goles Sus compañeras ahora sí Ya le atinaban y la metían entre los tres postes Y la línea de gol Dos a cero estaba el partido Y aún quedaba mucho por delante Ay, pinche partido aburrido Pinche calor Ay, pinches ganan una minche Las de Senza tenían tiro libre indirecto a su favor Y desde esa vía caía el número tres para el marcador Poquito después caía el cuarto que ya marcaba esto como goleada Y la portera que ya no sabía ni por dónde le llegaban Mejor aplicaba un chicharito Las de Senza estaban dando un partidazo O las de Alacranes estaban dando uno muy malo Pero yo digo que más bien la primera Porque las Alacranas bien pudieron haberse comido varios más Digo, de ellas a notar la neta no se veía ni cómo ni por dónde La portera de Senza apenas tocaba el balón y era para darle juego a su equipo circulando el balón Mientras que la otra desde el minuto uno hasta el último del primer tiempo sudó la gota gorda Y se terminó el primer tiempo Corra, nomás andan caminando Por eso nos están acomodando una verguiza como las que me pegaban mi toñita cuando andábamos Ay, profe, no empieces Mientras del lado de Alacranes todo era caras largas Las de Senza traían un humor sensacional No mames Estuvo bueno eso, ¿no? Después de tan lamentable chiste Volvíamos al partido A esta segunda mitad que es patrocinada por nada más y nada menos que ¿Nuevos promocionales para Avatar? Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó Ya sé que no tiene nada que ver con fútbol pero estuvo cagado, ¿no? Pero bueno Vámonos a la segunda parte en la que aparentemente las cosas iban a seguir igual que en el primer tiempo Las de Alacranes por más que a su profe le prometieron que iban a cambiar y que iban a hacerlo mejor Pues salieron como mi ex Puras palabras y todo seguía siendo la misma ch***der Pero ya ven, así son las mujeres, mentirosillas, toxiquillas Preciosas, hermosas, necesarias e inolvidables como mi ex No mames, Kimberley y Guadalupe ya hay que regresar, güey Pero las de Alacranes dijeron cállate papito Porque desde balón parado lograron descontar Con este balón que se levantaba mucho pero caía adentro Cuatro a uno estaba el partido y con mucho tiempo por delante Esperábamos que lo mejor solo estuviera por llegar Pero las de Senza arruinaban el festejo y marcaban el quinto para su cuenta Y luego, luego, uno más Pero ahora las de Alacranes convertían esto en un juego de ida y vuelta Porque también volvían a marcar Y para que esto no se pusiera aburrido Las de Senza volvían a marcar no solo una Sino dos veces Así que esto era una cosa de locos Y ni me pregunten cuánto quedaron porque ya al final ni supe El partido llegaba a su final Con un gran segundo tiempo de todas Porque nos regalaron una gran exhibición de fútbol Una se llevaban la victoria y las otras la derrota Pero lo que es muy cierto Es que hoy ya todas ganaron Porque salieron en este nuevo capitulazo de Chanfleando con los Cracks Muchas gracias por seguir viendo nuestras pendejadas Los queremos mucho cabroncillos y cabroncillas Nos vemos la próxima semana Pero haces ella no se agüite Y en la peda le vale madre los hombres